El trabajo dignifica, eso dicen. Se habla de que cuanto más extraño sea el trabajo, más inquietante lo hace el trabajador y lo motiva a ir. Pero, ¿cuál es el trabajo más excéntrico? ¿Quién tiene el trabajo más curioso? Se sabe de Sergio, el uruguayo, que casi consigue tener el trabajo más raro del mundo. La clave estuvo en preguntarse lo que nadie se pregunta. Eso para mí, ya es un éxito. Lo que atrapó al país fue que un uruguayo estuviera en la final. Entre tres finalistas, uno de acá podía ser el que tuviera el trabajo más extraño del mundo. Querían era mandar un equipo de filmación que acompañara a Sergio durante su jornada de trabajo. Así la gente después podía votar y elegir quién era su donador. Es una vergüenza. Lo que pasó esa noche fue una vergüenza. ¿Dónde está? ¿Dónde está la imagen? Los británicos habían eliminado a Sergio de la competición. Nunca supe que pasó. Esa noche, nunca en mi vida lo he escuchado. Yo no puedo volar. No puedo volar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.